¿La entraste a este video porque tu internet está lento en tu celular? No te preocupes. Yo soy Tony Flores, especialista en tecnología y reparación de solares y te daré la solución con 3 aplicaciones top que en lo personal a mí me han servido mucho. Si eres nuevo te invito a suscribirte, darle like a este video, comentarlo y sin más preámbulo, damos inicio. Bueno, primero vamos a ir a esta primera aplicación que se llama Wi-Fi Doctor Detecta y Refuerza. Esta aplicación en lo personal es una aplicación excelente, muy buena. Vamos a entrar a ella para que conozcan la interfaz y conozcan cómo funciona esta grandiosa aplicación. Cabe recalcar que no tengo patrocinio con ninguna de estas aplicaciones. Son aplicaciones que en lo personal realmente me han funcionado. Le damos en reforzar y lo que empezará a hacer es como una revisión de todas esas apps que están como que lentas y le damos en optimizar. Lo que va a empezar a hacer es optimizar tu red Wi-Fi. Como es gratuita nos va a meter publicidad como de este tipo y listo, red reforzada. Realmente esto refuerza el internet más rápido. Y por ejemplo para juegos, si te gustan los juegos como a mí, también pues tú aquí mismo es descargar juegos que tiene la aplicación, pero en lo personal pues no son tan interesantes. Mejor te recomiendo descargarlos directamente de la Play Store y utilizarlos. Y por ejemplo, en detectar lo que va a hacer es detectar todas aquellas aplicaciones que pues no están teniendo la optimización, la red Wi-Fi tan rápido como quisiéramos y va a empezar a hacer un análisis de todas aquellas aplicaciones para que nos las pueda optimizar al máximo. Y también para tener una detección de red completada, mira. Superó todas las pruebas de seguridad. Como hace un momento reforzamos las apps, entonces esto ya no fue necesario. Pues bueno, esta es la aplicación número uno. Ahora vamos a la segunda aplicación recomendada. Una aplicación que realmente a mí en lo personal me sirvió bastante y es para los datos, es esta aplicación que ahorita les voy a mostrar. Es esta aplicación, perdón, esta aplicación que le pones como internet rápido, le pones navegador 4G rápido y seguro. Esta aplicación es bastante buena, ya que nos ayuda a navegar bastante bien a la hora de utilizar nuestros datos del smartphone. Pues realmente al utilizar los datos de nuestro Wi-Fi, en este caso nos mete la publicidad, como ya mencioné, como es gratuita. Y tú desde aquí puedes entrar como en un navegador. Si tu navegador es realmente lento, te recomiendo utilizar este como un navegador y te metes a buscar cualquier cosa. Y realmente está muy optimizado, puedes buscar con facilidad y rapidez cualquier cosa. Entonces, se los recomiendo si su navegador es realmente lento, pero con la aplicación primera no tendrán que tener ningún problema. Y ahora, por último, vamos a la tercera aplicación. Esta aplicación la sigo utilizando también, ya que es una de las aplicaciones que me ha servido bastante bien. De hecho, la tengo ya instalada y se llama Autosinal Refresh. Si tú la buscas en tu, pues aquí prácticamente la buscas, te va a aparecer en español. Si es que está en español tu celular, si está en inglés te va a aparecer como Autosinal Refresh. Y si no, te va a aparecer como aquí, Autosinal Refresh. Autosinal Refresh de la señal de red. Simplemente vamos a darle a abrir y vamos a entrar ahí ya para que conozcas su interfaz. Si eres parte del canal y ya eres suscriptor de tiempo, conocerás esta aplicación. Realmente esta aplicación es una maravilla. Le damos en continuar. Esto, esta aplicación lo que va a hacer es refrescar nuestra red para que realmente sea más rápida. Lo que me gusta es que puedes refrescar tanto como la red de tu Wi-Fi y la red de tu, también de tus datos. En este caso, metió publicidad. Le quitamos aquí. Y aquí, yo les recomiendo que le den en Autosinal Refresh. Esto con la finalidad de que refresque las dos, las dos líneas que es de los datos y del Wi-Fi. Se les irá en un momento los 4G y el Wi-Fi, pero porque hace un reinicio. Y esto es bastante bueno, ya que optimiza bastante bien nuestra smartphone. Y con estas tres aplicaciones, puedes eliminarlas una vez hecho todo esto. Créeme que realmente te va a funcionar. Pero te recomiendo que esta aplicación siempre la lleves contigo, la de Refresh nuevo. Porque realmente es bastante útil cuando te empieza a andar un poco lento el smartphone. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que realmente te haya gustado, te haya servido. Te recomiendo suscribirte si eres nuevo. Porque subimos videos todos los días. Y recuerda, pronto haré un sorteo para todos ustedes. Así que estén muy atentos. Y pues sin más preámbulo, recuerda, ser positivo, te hace sexy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!